Pido al divino a que retorne, amarle es mi locura, vuelve corazoncito, vuelve con más ganas. Mi palomita se me ha perdido, con qué rumbo se habrá volado, mi palomita se me ha perdido, con qué rumbo se habrá volado. Ya no volverá a consolarme, esta tristeza y mi agonía, esta tristeza y mi agonía que me consume día a día. Esos ójitos que me miraban, esa boquita que me pesaba. Esos ójitos que me miraban, esa boquita que me pesaba. Entre mis brazos siempre decía, tú ya seré eternamente. Tú ya seré eternamente, fiel compañera de tu vida. Quedará como recuerdo, salud, Percy Murguía, Melvin Bosa, Mario Castro Cuba, Sabino Mendoza. Ahora es cuando, con más ganas, raja. Olvidando esas promisas, dónde te fuiste, es mi palomita. Olvidando esas promisas, dónde te fuiste, es mi palomita. Has dejado sangrando este corazón apasionado, este corazón apasionado que día a día se consume. Pido al divino a que retorne, mi palomita que tanto amaba. Pido al divino a que retorne, mi palomita que tanto amaba. Amar pero también lucho, que tanto amaba. Me lo haré, mi palomita, mi palomita que tanto amaba. Amarna es mi palomita. Amarna es mi palomita, Hacerla mía para siempre. A la lechosa magüera se parece tu desgracia, Todas las noches cuncui cuncui, seguro que muere la infame, seguro que muere la infame A la lechosa malagüera se parece tu desgracia Todas las noches cuncui cuncui, seguro que muere la infame, seguro que muere la infame Ahora vamos así